Y en este nuevo resumen de hoy, Argentina fue viral. ¿Qué pasó con Messi? La goleada a México. Portugal critica a Cristiano Ronaldo. Mbappé puede arruinar al Real Madrid según el Barcelona. River fue humillado. Los últimos partidazos del día, las noticias, las curiosidades y mucho, pero mucho más. Buen día para todos, mi nombre es Joaco y sentíte más que bienvenido a este nuevo resumen en donde vamos a estar metidos con todos los últimos partidazos porque arrancó oficialmente la fecha FIFA y las elecciones sudamericanas se midieron ante europeas y también otros países dejando bastante sorpresa. Golazos y repercusiones que vamos a estar viviendo a la par de las últimas noticias, curiosidades y también sorpresas como pasó en el fútbol argentino. Todo un mar de debate en esta gran comunidad que está a solo 23.000 personas de alcanzar ese soñado millón de suscriptores. Como siempre te agradezco por ser parte de esta hermosa familia futbolera y espero que estés teniendo unos lindos días de fin de semana y vamos a meternos ahora con este tremendo resumen de hoy. Y este súper resumen de fútbol lo empezamos a correr por Europa porque la Premier League echa al Manchester City y el Chelsea. Un bombazo que informó el diario The Sun informando que tanto el City como los Blues están siendo investigados por la justicia por sobrepasar el fair play financiero gastando de manera ilegal muchos millones que inyectaron sus dueños siendo ampliamente favorecidos en refuerzos y armados del plantel. Todo de manera ilegal. Recordemos que el City en 117 años de su historia había ganado solo dos Premier League pero desde la llegada de los jeques consiguieron siete Premiers en 12 años. Algo extraño para la justicia que empezó a notar movimientos raros aumentando y exagerando sus ingresos como también pasó en el Chelsea. Pero en este caso todo sería por su ex dueño el ruso Abramovich que tenía constantes pérdidas económicas pero no fundía el club notando también una estrategia ilegal para seguir de pie. En caso de comprobar con pruebas que estafaron a Inglaterra ambos equipos podrían ser sancionados con entre 20 a 30 puntos menos hasta como más grave ser desafectados de la federación haciéndolos descender a las últimas categorías del fútbol inglés con un cambio hasta de nombre. ¿Y vos qué opinás? Vimos hace semanas como el Nottingham, Everton o Fulham fueron sancionados con quita de puntos por infracciones muy leves a comparación de las del City. ¿Habrá un castigo más fuerte acá o los cuidarán por lo que le dan sus jugadores a la competición? Y ya que estamos en Gran Bretaña no vas a poder creer de qué jugador es esta estatua que armaría una polémica importante en Inglaterra por Harry Kane el máximo goleador de su selección que por sus récords en el municipio en el que nació decidieron homenajearlo y pagar cerca de 9.000 dólares para prepararle una estatua que se terminaría en 2020 pero se mantuvo oculta hasta el día de hoy. Se pensaba que era por miedo a que la vandalicen y arruinen pero en realidad sería por el resultado porque así quedó la estatua de Harry Kane que repito costó 9.000 dólares un monto que dejaría muy enojadas a las personas del municipio que cuestionaron que se gaste esta plata en una estatua irreconocible y no en tener en mejores condiciones las calles o la seguridad del lugar despertando también muchos memes y burlas para Harry por el resultado final. ¿Vos qué pensás de la estatua? ¿Se parece en algo? ¿O crees que está muy para atrás? ¿Cuánto le pones del 1 al 10? Y de estos parecidos el hijo de Ronaldinho empezó a entrenarse con el primer equipo de un Barcelona que por lo que demostró Joao Méndez en la Masía decidieron subirlo a medirse con todo el plantel profesional en una serie de entrenamientos y partidos reducidos contra su categoría en donde se animó a encarar mostrándose muy activo el heredero de un Ronaldinho al que ya se lo había visto jugar hace unos meses siendo en ese momento cuestionado por algunos hinchas que creían que no tenía nada parecido a la magia que tenía Ronaldinho. Habrá que ver si ahora con 19 años mejoró lo suficiente para demostrar todo el talento que lleva en la sangre. ¿Vos qué tal crees que le irá a Joao? ¿Le tenés fe? ¿O pensás que aún no está listo para debutar en el Barça? Y con estos estrenos el Real Madrid quiere romper el mercado de pases con un bombazo que no es Mbappé porque de cara a la próxima temporada Florentino Pérez cree que un problema importante en el equipo es su defensa y por eso está dispuesto a invertir cerca de 100 millones en una figura de la Premier League Alexander-Arnold uno de los mejores si no es el mejor lateral derecho del mundo por lo demostrado en el Liverpool en donde el inglés de 25 años se hizo gigante por su personalidad su lado defensivo pero sobre todo su técnica y una bestial pegada por la que logró un sinfín de golazos con lo que se convirtió en una de las figuras del fútbol inglés actualmente su contrato termina en junio del 2025 y por esta chance Florentino quiere presionar para que el Liverpool lo venda por una cifra récord encima según rumores Alexander muy amigo de Bellingham habría dicho entre bromas que si fuera por Jude ya estaría en el Madrid sin duda es una novela que se sumaría a la de Killian y a la de David el lateral izquierdo del Bayern que también estaría cerca de un Super Real Madrid que quiere dominar con toda esta década y vos bancas la llegada de Alexander sería un buen fichaje para el Real o a quien buscarías vos pero bueno con estos sueños merengues Laporta criticaría la llegada de Mbappé al Real Madrid opinando que va a destruir el vestuario y a Vinicius o sea que envidia el Madrid con el Mbappé para nada para nada y además que bueno no sé si lo harán o ya veremos no tengo intuición ahí tienen un problema tendrán que venderse a algún jugador porque no van a jugar dos en el mismo sitio que además son jugadores muy marcados hablando de las cifras que habrán visto será un vestuario seguro eso no va de regalo y vos que pensás tiene razón Laporta perderá Vinicius protagonismo si llega Mbappé y debería tener envidia el Barça o crees que no hay razón y con esta crítica sobre Kylian abrió una viralidad porque Javier Pastore confesó el insulto entre risas que dijo Mbappé por Messi vi a Kylian hace unos meses después de la final del mundial entré al vestuario y estuve con él Messi y Ney lo felicité obviamente Mbappé por el mundial que había hecho pero él me dijo no a mí no si fuese hijo de puta de Messi el que nos ganó la final del mundial como diciendo en chiste que Leo le había ganado solo ese partido una curiosa declaración que en Europa fue mal interpretada y se tomó como que Mbappé insultó fuertemente a Leo tratando de que tuvo suerte aunque por las jergas de Pastore se da a entender que fue solo un comentario dicho entre amigos con un tono totalmente descontracturado y vos que pensás del mundial que hizo Mbappé fue igual el mejor por detrás de Messi y con tantas repercusiones en Francia hay dos tipos de jugadores que firman camisetas vemos por un lado a los tradicionales como Rabiot que aprovechan para acercarse a los fanáticos después del entrenamiento a dejarle su firma en distintas reliquias pero también aparecen figuras como Camavinga que en pleno hotel con el cepillo de los dientes en la boca se acercó a firmar una camiseta tomándose con humor un momento que sería muy compartido y vos con cual de estos dos jugadores te quedás pero bueno entre tantas curiosidades en esta fecha de parón de clubes vamos con las selecciones en donde pasaría de todo literalmente porque Noruega sorprendió con sus nuevas dos camisetas que tendrían las dorsales con una fuente bien vikinga inspirada en sus tradiciones pasadas buscando sacar de adentro la motivación más guerreras sin embargo esto no intimidaría ni un poco a su rival ya que a pesar de que estaba Haaland en cancha Noruega sería remontado por República Checa en un 2 a 1 final que deja aún más apagado el proyecto de la selección de figuras como Erling y Bob del City o Odegaard del Arsenal que quedarían ya fuera de la clasificación a la Eurocopa y van muy atrás con el sueño de clasificar al próximo mundial y podrá levantar esta Noruega o crees que lamentablemente Haaland no tendrá muchas alegrías con su selección igual en paralelo a este momento Portugal ya no necesita más a Cristiano Ronaldo un enorme problema que llegó por este desprecio de Joao Cancelo al bicho unas duras acusaciones que Joao la respaldaría con la goleada 5 a 2 de Portugal ante Suecia para un amistoso con el que llegaron a 11 victorias seguidas estando acá sin Cristiano que perdería encima a su 7 entregada a otro jugador y recordemos que el bicho no estuvo convocado acá para tener unos días más de descanso con su familia aún así con este contexto los hinchas no perdonaron a Cancelo tratándolo de mal agradecido por todo lo que hizo el bicho por su selección que igual tendría su defensa por paliña que opinó que Cristiano es quien a pesar de su edad se lleva toda la presión del equipo confesando que él y otros compañeros están buscando que Ronaldo siga rompiendo récords en su selección y vos que pensás de este caso Portugal necesita a Cristiano y están siendo mal agradecidos algunos con Ronaldo o crees que no dijeron nada malo pero a la par de los debates así le fue a las elecciones sudamericanas contra las europeas en donde el gran festejo se lo llevó Colombia que daría un golpe importante en el debut del joven Cubarcí al vencer 1 a 0 por la gameta de Lucho Díaz y la volea de Muñoz a España que no perdía un amistoso desde hacía 8 años para mostrar de qué estaba hecho el proyecto del profesorio que deberá medirse pronto contra un nuevo Chile que tendría un enorme estreno del ciclo del Tigre Gareca que goleó 3 a 0 a Albania con goles de todos los colores no también le iría a Venezuela que tras el penal fallado de Rondón a los 3 minutos recibió el doblete de Mateo Retegui que cerró el triunfo 2 a 1 de Italia en una jornada en donde llegaron también otros amistosos como el de Ecuador que venció 2 a 0 a Guatemala en un partidazo de plata el de Bolivia que perdería 3 a 2 con Argelia en África cuando pudo ganarlo y el de Perú que vencería sin problemas 2 a 0 a Nicaragua por el momento todos se están preparando para la próxima Copa América para vos cuál es la selección que mejor llega y a la espera del resto de partidazos igual habría declaraciones porque Brasil hizo enojar a toda Inglaterra por estas declaraciones de Andreas Pereira y bancás las picantes palabras del mediocampista del Fulham igual más divertido mirá el problema de Bielsa con los celulares modernos una regularidad en los últimos años de competencia que también tienen mucho valor disculpen no sé bien manejar estos teléfonos este y por suerte el loco pudo seguir acá como si nada pero bueno de tanta fecha de amistosos tenemos que irnos con Argentina que tenía dos desafíos por un lado la Sub-23 les ganaría a México en un partidazo en donde con este golazo de Matías Soulet con un taco soñado le iban ganando 2 a 0 a la trique del local se levantaría rápido y pudo meter un empate 2 a 2 para incomodar a la Argentina de un mascherano que con la entrega de Lucas Beltrán pudo cambiar la ecuación con un doblete que cambiaba las cosas en un 4 a 2 final que podría haber tenido encima un golazo más por el Diablito Echeverry que se inventó un jugadón que se iría apenas desviado para cerrar otro triunfo ganando confianza de cara a los Juegos Olímpicos mientras tanto con la mayor Argentina tenía su partido ante el humilde Salvador que no ganaba desde 2022 y encima llegaba con el empate ante Bonaire una selección que no estaba ni afiliada a FIFA por este grosero error pero con este condimento el otro importante era que no estaba Messi por una lesión que prefirió tratársela con Inter Miami de cara a los duelos de la Conca Champions aunque aún está muy lejos de recibir el alta según el Tata todavía no está recién hace creo que hoy es el cuarto día que sale el campo pero a la par de este momento la selección argentina fue viral por todo esto Messi con una campera de boca una lluvia de curiosidades en una convocatoria en la que se reunió la banda del Palo Santo a llenar de humo santificado la concentración en la que el Divo Martínez aprovechó para cambiarse el look metiéndose tres estrellas en su corte en honor a la selección que también extrañó mucho la presencia de Messi con Depol que siguió el ritual de tomar los mates y hacerse la clásica foto con el Chiquitapia mientras Leo estaba disfrutando su descanso en Miami asistiendo a una fiesta de cumpleaños en la que la pasaría muy bien en un ambiente más descontracturado antes de seguir trabajando en su marca de ropa con la que presentaría este nuevo conjunto azul y amarillo que muchos hinchas de Boca creyeron que eran mentiras pero no realmente Leo combinó estos colores para armar esta campera y pantalón que no tardaría en atraer ediciones con el escudo de Boca o hasta el de Rosario Central el clásico de su querido Newells y vos que opinás de estas particularidades argentinas y le quedan bien estos colores a Messi o con cual andaría mejor igual de estas particularidades Scaloni respondió si se irá de Argentina con un palito a Tapia por los amistosos que le consiguió Habían pasado muchas cosas y bueno también algunas cosas personales en las cuales había que pensar y a partir de ahí tomar decisiones juntamos con la gente que creíamos que teníamos que hablar y los plazos nunca se sabe en fútbol nunca se sabe sigo y punto las charlas fueron ser frontal con ellos hablar y explicarles lo que sentíamos lo que pensábamos que estaba pasando en cuanto a los partidos que te voy a decir nosotros al principio habíamos firmado lo de China que eran dos rivales a priori importantes se cayeron por cuestiones que yo sinceramente no sé no me meto en eso y el fútbol tiene esto nunca te dice la verdad y con muchos temas de los que prefirió no profundizar vos crees que Scaloni seguirá hasta el mundial o tenés miedo que se vaya después de la Copa América y con estos misterios del DT campeón del mundo Garnaccio se quedará afuera de la Copa América y esto diría Scaloni hablamos con Mache porque eran chicos que podían haber ido con él y nosotros los quisimos traer acá porque la prioridad era la selección mayor y después se verán en los Juegos Olímpicos pero esos chicos hoy están acá porque tienen posibilidad de ir a la Copa es evidente chicos que están jugando a un buen nivel en competición muy importante como la Premier y sí tienen sus posibilidades ya veremos después son chicos jóvenes y que apostamos por ellos y solo hay que darle la posibilidad de que jueguen estamos contentos de tenerlo necesitamos que los de atrás empujen y estos chicos tienen condiciones tienen ganas han demostrado que pueden aportar sus cosas y con esta confianza para el bichito y el resto de juveniles como Buenanote si vos tendrías que elegir a solo un juvenil de la Sub-20 a quien convocaría para la selección en la Copa América y con estos cambios así Scaloni por la ausencia de Messi sorprendió a todo argentino en el amistoso que tuvo una muy baja asistencia de hinchas que a pesar de los gestos de cariño de Depol despreciaron el encuentro ante el Salvador en el que aparecía un 3-5-2 con el Dibu Neuén Pérez como lateral y central El Cuti y Tagliafico como lateral en el medio pared descenso Depol Lo Celso y Nico González para bajar y atacar junto a Di María y Lautaro por delante de Julián para un encuentro en el que con 5 grados de sensación térmica sin complicaciones golearían 3-0 por la cabeza del Cuti con una asistencia de Di María que superó a Maradona como el segundo máximo asistidor de la historia de la selección por el olfato goleador Redenso Fernández y la pared de Lautaro para un Lo Celso que de cachetada liquidaba una goleada en la que estuvo acción el debut de Valentín Barco y Garnacho ambos juntos en una banda que buscaron equivocarse lo menos posible para ir ganando confianza ante la mirada de un escaloni que puso a prueba varios nombres en un amistoso en el que terminó con 80% de posesión en un monólogo absoluto que dejó con gusto a poco los argentinos que hubieran preferido que haya enfrente un rival de mayor peso y también a muchos hinchas internacionales que extrañaron verlo presente a Leo temiendo un adiós que de a poco empieza a sentirse y vos que opinas de este amistoso una buena idea hacerlo contra el Salvador y porque crees que fue tan poca gente por el frío el precio de las entradas o por el bajo interés que llegaba para esta Argentina estamos contentos más allá de resultados de como se afrontan el partido como lo afrontaron en líneas generales creo que se hizo un buen partido y los chicos que queríamos ver han cumplido y nos dan más opciones y con este encuentro que le fue muy gratificante a Scaloni Rodrigo de Pol confesó las charlas privadas que tuvo con Messi de cara a la Copa América raro para ustedes jugar sin Leo sí, obvio que es raro que él no esté después de tantos meses teníamos muchas ganas de vernos la verdad que hablamos seguidos y bueno hoy hasta recién que terminó el partido estuvimos charlando y él siempre está de alguna manera está para nosotros nuestro capitán esperemos que se recupere que pueda jugar la cantidad de partidos que él desea para llegar ¿le gustó el partido que hicieron? sí, sí estaba contento obviamente que a ver estos partidos al final parecen fáciles pero es un arma de doble filo hicimos lo que teníamos que hacer creo que lo más importante es que él se recupere para nosotros si él está bien como siempre digo tenemos la espada y eso para competir y para volver a ser protagonista en una Copa América lo vamos a necesitar y con estas confesiones del motorcito vos cuán importante lo ves a Messi de cara a la Copa América es necesario que esté de titular siempre basta con que sea suplente o alterne partidos importantes o crees que de a poco la selección también puede soñar sin el 10 igual de una futura ausencia que ya duele un poco en el corazón Lautaro Martínez sorprendió al cuestionar la falta de apoyo que le dan los hinchas argentinos trato de demostrar adentro de la cancha después que hablen ustedes que hable la gente a mí eso me interesa poco me interesa poco porque en cada entrenamiento le demuestro al entrenador que estoy siempre a disposición del equipo para lo que sea ojalá que el próximo partido tenga alguna oportunidad para poder convertir y nada y demostrarle a toda esa gente que quizá habla tanto de mí que bueno que no es así que está equivocado porque yo doy lo mejor siempre unas palabras defendiéndose de algunos reclamos por haber convertido su último gol en noviembre del 2022 aún así vos qué pensás de Lautaro crees que recibe muchas críticas sin razón o pensás que los argentinos más lo apoyan que lo critican y mientras aprovechas estos segundos para escribir tu opinión en la caja de comentarios o si no para dejarle tu me gusta al video así YouTube sigue compartiendo tus resúmenes en medio Gaby Milito avanzaba con la chance de dirigir el Atlético Mineiro con la presencia nuevamente de Daniel Osvaldo en las tribunas en el fútbol argentino pasaría de todo por un lado Mauro Zárate y un bombazo al confirmar que continuará su carrera en Barracas Central el club del Chiquitapia que le abrió las puertas para volver al fútbol tras su rotura de ligamentos que lo alejó del torneo uruguayo dándole acá una nueva oportunidad en su país a sus 37 años y cómo volverá Mauro será Barracas su último club como pensás que le irá y con respecto al fútbol por Copa Argentina Neuls a pesar de este penal atajado a Vanega por un adelantamiento previo del arquero podría ganarle 2 a 0 a Midland por el doblete de Fernández Atlético Tucumán goleó 4 a 0 a defensores de Belgrano con un doblete de Castro Ponce Atlético Rafaela dio la sorpresa al eliminar a Defensa y Justicia con un firme 2 a 1 Racing encontró su mejor versión al golear 3 a 0 a San Martín de Bursaco con un golazo de Carbonero y con el primero de Salas en un resultado similar al que encontró Independiente que a pesar de sentirse perjudicado por el arbitraje principalmente en el primer tiempo sin piedad goleó 3 a 0 a la Ferrer con un latigazo de la joyita Luna y con dos penales para la tranquilidad de Tevez que en medio de la interna contra AFA el apache busca pelear con toda la copa de la liga en la que se metió en la lucha San Lorenzo que después de una larga tormenta pudo ganarle al día siguiente 1 a 0 a Godoy Cruz por el gol de Tarragona para llegar a los 8 partidos sin perder ahora la semana que viene jugará una verdadera final contra Boca por ver quien termina dentro de la próxima ronda que terminará pasando igual de este duelo abrió una polémica porque el arbitraje favoreció a San Lorenzo una crítica fuerte que le llegó al ciclón por esta jugada en la que Braida se la pasó a un altamirano que la agarró en su área ante todos los jugadores de Godoy Cruz que exigían un tiro libre indirecto que el árbitro no cobró al notar una infracción que trajo muchas críticas a San Lorenzo que había elogiado con Insúa al arbitraje argentino opinión de que el arbitraje argentino es bueno bastante bueno muy bueno te diría un hecho que trajo mucha bronca al tomba que se quejó hasta el final con el árbitro que pitaría su derrota 1 a 0 y con esto hay quienes trataron a San Lorenzo de robar y hasta de estar ayudados pero hay otros que opinan que si bien era tiro libre indirecto tampoco esto le daba la posibilidad de que le hagan un gol o que podía dejarlo en desventaja al ciclón el árbitro de todas formas al revisar la pospartido confesó que se equivocó y pidió perdón declarando que lo hizo por simplemente estar distraído dejando cerrada la polémica con el respeto del DT de Godoy Cruz hacia el arbitraje y vos que pensaba esta jugada fue un error tan grave o crees que no fue para tanto igual de estos problemas de los árbitros este jugador de Newells dijo que es hincha de Rosario Central y ahora su carrera podría caerse a pedazos por un video filmado en su auto en donde Franco Díaz confesaba ser fanático del canalla unas palabras que serían totalmente repudiadas por los hinchas de Newells que pidieron que le resiendan el contrato y lo echen cuanto antes a este joven mediocampista de 23 años que recordemos que nació en Buenos Aires hizo inferiores en Temperley y recién llegó a Newells en enero del 2024 con un contrato por dos temporadas que Franco buscando mantenerlo grabó esta disculpa aclarando el hecho no me di cuenta que me estaban grabando fue bajo una situación tensa en la que había gente rodeando mi auto y lo dije más que nada para zafar de la situación estoy muy contento en el club más grande del interior y a pesar de esto el de Tela Riera decidió dejarlo afuera de la lista de convocados sin importar que lo había aprobado como titular hay rumores de que en junio le buscarían una salida al ver imposible revertir la situación con la hinchada ¿vos crees que es lo mejor para él y el club? ¿o pensás que deberían seguir usándolo creyendo su versión de los hechos que será del futuro de Franco y con tu opinión siempre valiosa en los comentarios para saber ¿qué pensás? en Boca se preparaban para su partido ante Central Norte de mi provincia de Salta que se ilusionaba por tener mucho más por ganar ante un Ceneise que tenía las bajas de Chiquito Romero y García por lesión y las ausencias de Medina Valentini advínculo y briazco por selección posicionando a Marcos Rojo y Anselmino como la posible dupla central devolviéndole su lugar a Taborda para que filtre ocasiones al dúo de Merentiel y Cavani pero a la par de este duelo Boca le cumplió el sueño más grande a estos 10 socios que por decisión de Riquelme se sumaron al plantel Ceneise después de un sorteo organizado por el mismo Cavani dando inicio al proyecto la mitad más 10 en donde a partir de ahora Boca va a hacer un sorteo al azar con sus miles y miles de socios para elegir 10 hinchas que viajen con el equipo se hospeden con ellos en el hotel y tengan accesos exclusivos como le pasó a estos 10 afortunados que se sintieron como jugadores al sumarse al aeropuerto con el plantel que les regaló camisetas a todos antes de subirse al avión que iba en este caso a Santiago del Estero en donde fueron recibidos por Cavani que le hizo conocer al resto de los jugadores con los que todos se sacaron fotos y compartieron un momento de intimidad como si realmente fueran parte del plantel en un gesto que valoraron muchísimo estos hinchas y vos que opinas de este sorteo de Boca que harías si ganarías este premio y a que jugador sería el primero que buscarías y con estos viajes finalmente Boca perdió a uno de sus jugadores por el Inter Miami que se terminó quedando con el chelo Weygan el lateral que puso mucho para que Boca e Inter encuentren un acuerdo por su salida al MLS que se daría gracias a una estrategia en la que Weygan terminó renovando su vínculo hasta 2027 en Boca marchándose a préstamo al Inter por una temporada con un cargo y una opción de extender su préstamo por un año más si jugaba solo 10 partidos en este 2024 teniendo una opción para comprar el 30% de su pase por 300 mil dólares dejando conforme a Boca por recibir plata y quedarse con un porcentaje de su ficha futuro y sobre todo dejaría feliz a Weygan que va a cumplir su sueño de jugar con su ídolo Messi es algo extraordinario es el sueño de todo chico y de millones de personas voy a cumplir otro de mis sueños estoy muy contento y muy feliz de estar allá y disfrutarlo y vos como recordarás a Weygan por cuánto lo hubieras vendido vos y si estamos con declaraciones el Pipo Gorocito desafió a Guardiola creyendo que si es tan bueno tendría que dirigir en el fútbol argentino mirá que tengo una debilidad por Guardiola muy grande pero a mí me gustaría que venga a dirigir acá ellos tienen jugadores de 100 palos que siempre eligen la correcta siempre tienen 3 alternativas ellos deciden siempre bien y vos crees que Gorocito tiene razón o que le dirías al técnico igual habría más porque Argentina iba a ser odiada por los hinchas si no ganaba el Mundial de Qatar y esto diría sorpresivamente el Pipo Gorocito si la pelota lo atapaba el Dibu lo hubiésemos destrozado que otra vez que Messi era un pecho frío que a pesar de la final que hicimos si perdía el Dibu perdía con la pelota que tapó el Dibu vos también dios otra vez le he ganado la espalda pero el hecho de ganar como que te da la razón y cuando vos perdés tu argumento pasa a ser una excusa pero eso hay que cambiarlo y crees que Argentina hubiera sido tan criticada si perdía el Mundial o pensás que ahora iba a ser distinto y con este debate de Michelis dirigió mejor que Gallardo y Ramón Díaz esto confesó inesperadamente el Pipo Gorocito el primer semestre de Michelis fue extraordinario bueno pero igual hay que analizar los ciclos jugaban mejor que el de Ramón y que el de Marcelo ah que título el primer semestre los cagaba bailando y vos que pensás de este debate el primer semestre de Michelis fue mejor que todo lo que hicieron históricos como Gallardo o Ramón o crees que hubieron mejores rendimientos en la historia de River y ya que estamos con estos debates Agustín Rossi atajaría en River y escuchá la sorpresiva respuesta del arquero Xboca yo nunca le cierro la puerta hasta nada obviamente son cosas que después llevan andando con el tiempo también es trabajo si se da algo alguna propuesta algún llamado un club argentino obviamente siempre vamos a estar con las puertas abiertas para escuchar pero si te llamara River atajarías en River o sea hoy quizás te digo que no por todo lo que fue el cariño por como fue mi paso por Boca hoy quizás te digo que no y acá en un futuro uno nunca sabe y con un Armani que buscaría lentamente la transición por un nuevo arquero más joven vos buscarías a Rossi como posible futuro reemplazo que opinás de sus palabras lo traerías al millonario y mientras escribís lo que pensás así River fue humillado por Independiente Rivadavia en un amistoso para el que de Micheli salmó un equipo totalmente alternativo para probar y dar rodaje a Centurión en la defensa aparecieron Santana Bocelli David Martínez y Casco en el medio Simón Craneviter para el vecino al regreso de Lanzini más tanto uno y arriba solamente Colidio como el 9 de una noche en la que tras un error de Craneviter por atarse las trenzas en la jugada la lepra creció por este enorme pase de Vázquez a Sartori rompiendo el eje del millonario que a los minutos fue testigo de cómo Sartori le devolvió la gentileza Vázquez para el segundo que no molestaba de Micheli y usando esto como prueba metería más cambios probando a juveniles como el defensor Dani Zavala que dio una de sus muestras de talento pero los goles de Independiente seguirían con el golazo de tiro libre de Toneto y con Moreno que aprovechó la débil defensa para poner un fuertísimo 4-0 en la primera derrota en el año para el conjunto de un de Micheli que le restó valor a perder al considerar nuevamente que esto era solo una prueba para analizar a sus relevos y también una manera de seguir sumando ingresos económicos para el club aunque los hinchas vieron esto como una falta de respeto a la historia de la camiseta creyendo que sin importar el partido que sea había que salir a ganar vos que pensás fue una humillación o crees que no fue para tanto al ser solo un amistoso como quedó River con este resultado y será este también el gran resurgir de Independiente Rivadavia y con todas las emociones que vivimos en este resumen ahora te invito como siempre a que vos seas parte de este video armando los debates en la caja de comentarios el lugar en el que podés aprovechar también para dejarle tu me gusta que eso nos ayudaría muchísimo muchas gracias por el aguante siempre que tengas un lindo fin de semana y nos vemos hasta la próxima nos vemos y chau